Música Mi nombre es Joaquín Cancinos, estoy estudiando la carrera de Medicina en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago del Estero. Un profesional de esta carrera, además de tratar clínicamente, diagnosticar y brindar apoyo a las personas que sufren las patologías, el profesional médico puede enseñar e investigar tanto a nivel público como privado. Lo que tiene también es que esta carrera tiene un fuerte énfasis humanista y de compromiso social, que está sostenido con una base científico-tecnológica. Por eso a eso apunta lo que ejerce el profesional médico. ¿Qué es la UPA? Que son las unidades primarias de atención sanitaria, en donde ya desde el primer año nosotros empezamos a tener relación con el equipo de trabajo de estas unidades. Y esta experiencia es lo que nos permite a nosotros tener un panorama de cómo es la realidad a la que nos vamos a enfrentar a futuro. Elegí a estudiar en esta universidad porque la verdad que he tenido la suerte de que se abriera la carrera al año siguiente de haber podido rendir mi primer examen de ingreso y no haber ingresado en una universidad vecina. En la UNCE se me ha dado la posibilidad, tanto a mí como a estudiantes de otros lugares de Santiago, quedarnos y estudiar la carrera que tanto anhelábamos. Como estudiante hay que ser un gran lector porque desde que se empieza en primer año hasta que uno se recibe, constantemente uno va actualizándose, leyendo artículos, tiene que ser curioso, responsable, tiene que tener la capacidad de pensar en innovar, tiene que ser empático porque hay que pensar que del otro lado hay una persona que tiene un trayecto, que tiene una historia y que es algo que me podría pasar a mí también. Si te gusta el trabajo de investigación y diagnóstico en el ámbito de salud, esta carrera es para vos. Si te gusta trabajar con niños o adultos ayudándolos en su bienestar, esta carrera es para vos. Mi futuro profesional me veo trabajando en una unidad de atención primaria, trabajando también en un consultorio, ¿por qué no?, con niños y adolescentes. También me veo investigando, tratando de aplicar nuevas alternativas, nuevas terapias. Para sentir que he triunfado con mi profesión, sinceramente lo que tendría que pasar es haber hecho un gran cambio positivo en la salud. Llegar a lograr dar las herramientas necesarias a cada uno que tenga contacto conmigo para que pueda llevar una vida saludable, para prevenir enfermedades.